Dos ecuatorianas llevaban adherido a sus cuerpos mil metros de mecha lenta, lo peor es que iban acompañadas de sus hijas menores de tres años. Cidís y dividís piratas por valor de 85 millones de pesos fueron decomisados, en el operativo fueron capturadas dos personas. Capturados en Irra, tres extorsionistas, estos intimidaban a los campesinos diciendo que eran Águilas Negras y el ELN. Alerta por el aumento de casos de dengue en el municipio de La Virginia. Santa Rosa de Cabal tendría restricción al porte de armas de fuego, conclusión del Consejo de Seguridad Departamental. La policía de Risaralda incautó en el municipio de Santa Rosa de Cabal tres toneladas de cobre que habían sido hurtadas. Este fin de semana, siete vehículos de ProMasivo volvieron a presentar las pruebas técnico-mecánicas, de las cuales solo dos las aprobaron.